A sus 74 años, le explota a este funcionario un escándalo de semejante magnitud. El mayo zambada vuelve a ser noticia en toda América Latina, por lo que a todas luces constituye para mí un ultimátum, un mensaje a toda la región. El capo más importante de la historia, que tiene o tenía 60 años despachando sustancias ilícitas a todo el globo terráqueo. Es imposible que no tenga conexiones en toda América Latina con el aparato político. Y para que ustedes hagan conciencia del nivel de liderazgo de este señor, basta decir que en su propia región, por allá en Sinaloa, usted necesitaba de alguna manera hacerle entender al electorado que contaba con la bendición del señor mayo. Porque si el señor mayo veía con buenos ojos su candidatura, la gente echaba ese voto por usted. ¿Y cómo se comunica eso en el argot electoral? Entonces, este señor de Morena hizo candidatura vendiendo eso, vendiendo que él contaba con el apoyo del señor mayo. Y ahora es el propio mayo quien ha mandado a decir con su abogado Frank Pérez, oigan que, que el día de su presumible secuestro, él iba a reunirse con el gobernador de Culiacán, que es el señor Rubén, perdón, Rubén Rocha Moya, que ya pasa de los 70 años, y esto ha desatado un avispero en México. Pero no solo por él, sino porque se sospecha que otros políticos al más alto nivel también le habían visto la cara al señor mayo. Y quién sabe si incluso hasta el propio López Obrador, Anlo, hacía sus jangueos con el señor mayo. Pero nosotros tomamos este tema porque hoy el señor mayo tira para adelante, como se dice en buen dominicano, a un político nativo de su país. Pero este hombre, que tiene conexiones en toda América Latina y el resto del mundo, claro que también tendrá un listado con toda la gente con la que su organización cerró trato, cerró negociaciones. En República Dominicana se sabe que ya está la gente de Jalisco. Y yo digo categóricamente, si está la gente de Jalisco, vinieron detrás de la gente del señor mayo que ya estaban aquí. Pero si Jalisco llegó primero, adivinen qué, entonces la gente del señor mayo iban por la cabeza de la gente de Jalisco. En síntesis, en República Dominicana, con toda seguridad, tenemos representación de la organización del señor mayo. ¿Con quiénes habrán hecho acuerdo? Bueno, no lo sé. No voy yo a comenzar a especular por ganar Monos Vius. No, yo no sé eso. Ahora, un hombre que ha estado 60 años en el negocio, que le vendió aquello al señor Escobar de Colombia, que es un chivito jarto jovo, y como bien dijo Mike Vigil, es director de operaciones internacionales de la DEA, que no hay punto de comparación entre el señor mayo y el señor Escobar, que era como comparar a Mohamed Ali con un aspirante a boxeador. Claro está, el aspirante vendría siendo Pablito Escobar. Sí, Pablito, en comparación con el M grande, el MZ, el señor mayo. Señores, México está patas arriba, porque ya están esperando el segundo nombre. Y es posible que al momento de la filmación de esto, bueno, pues sí, en efecto, explote, extalle ese segundo nombre. Ahora, quizás un tercero, lo que queda claro es que también hay aquí una jugada del señor mayo. Y también pretende con esa revelación dejar caer que Rubén Rocha Moya tuvo que ver con su secuestro. Pero, ojo con eso, que tuvo que ver con su secuestro. Pero, en esa misma línea, la estrategia es, si se quiere, presionar al propio gobierno, señores de México, para que mueva las teclas que se tengan que mover, para que se pida que el señor mayo sea devuelto a su país natal. Y si el señor mayo es vuelto a su país natal, las cosas cambian drásticamente a su favor. Eso tiene que quedarle a usted bastante claro. Si se logra comprobar aquello del secuestro, y de que fue llevado a suelo norteamericano en contra de su voluntad, Bueno, pues ahí ya el señor mayo, jurídicamente hablando, en suelo norteamericano, tendría una victoria increíble. Ustedes se imaginan, 60 años detrás de él, y cuando finalmente lo capturan, se dice que no, que hay que devolver a ese hombre. Bueno, eso es a lo que está apostando el señor mayo, y queda claro la razón por la cual el gobierno mexicano quiere que el señor mayo sea devuelto a su país. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Hablaste de Estados Unidos, de los dos periodos, pero precisamente Estados Unidos es conocido por sus agencias, que al menos en cuanto a mitos históricos, comprobados o no, se les involucra a diversos golpes de Estado alrededor de todo el mundo. Hablo de la CIA en este caso. Ahora bien, ¿tienen las agencias de inteligencia algún departamento, cada uno, el FBI, la NSA, la propia CIA, departamentos de expertos en psicología que se encarguen de estudiar la conducta de los elementos del juego de poder, o sea, de presidentes o figuras importantes de todos los países del mundo? Sí, claro, por supuesto. Y te diría, no solamente aquí, sino en todo el mundo, los sistemas de inteligencia se encargan justamente de esto. Vos sabés que tengo amigos que trabajan justamente en pensar y estudiar cómo lograr el dominio, el control psicosocial, así se llama. Hoy se denomina guerra híbrida de cuarta generación, guerra híbrida de cuarta generación, en donde el campo de batalla es la mente. Y hay expertos en neurociencias, neurociencias cognitivas, las neurociencias que se encargan de la genética poblacional. Se estudia cómo es la predisposición genética de un pueblo, se estudian las características del cerebro de un pueblo. Esto es muy profundo porque no es solamente un análisis, ponele, de la conducta en sí misma, sino que se estudia qué áreas del cerebro, por ejemplo, puedo tocar en determinada población, en un boliviano, en un uruguayo. Claro que todos los seres humanos tenemos prácticamente los mismos patrones de conducta, pero hay algo en nuestro cerebro, por ejemplo en el Perú, que caracteriza a los cristianos. Y los departamentos de inteligencia tienen secciones de neurocientíficos que van a explorar, van a conocer, van a estudiar el cerebro de un peruano, por ejemplo, y de esa manera lograr un control psicosocial sobre la población. En Venezuela, ¿a qué nivel, si se ha evaluado ya, porque tú trabajas este tema a nivel, si se quiere, político, ¿a qué punto tú sientes que el chavismo, si cabe el concepto, ha permeado la sociedad venezolana a un nivel que se pueda establecer que si se da la caída del mismo, podría darse tal o cual tipo de estallido social? Claro, es que va a haber un estallido social, tiene que haber una crisis. Si es que el régimen o el gobierno cae, un gobierno como de estas características, tiene que haber una crisis social, lamentablemente, tiene que haber una revolución, porque de otra manera los cerebros que gobiernan, como les explicaba, no van a salir del poder. Es muy difícil que salgan del poder, porque ya han perdido la racionalidad. Es como que ya son otros seres humanos. Hay cambios tan profundos, aneurysen en el cerebro, que ya piensa a estas personas de una manera, con nuestro cerebro, que son ciudadanos, pero estas personas ya han cambiado, han cambiado, han mutado. Voy a usar la palabra mutación. Han mutado su cerebro de tal manera que es muy, muy difícil que dejen el poder. Es una suerte de adicción, como se denomina muchas veces a esto. Y, lamentablemente, desde el punto de vista científico, en mi opinión personal, va a haber violencia o va a haber una revolución, porque no hay otra manera de que esto suceda, un cambio de gobierno. El perfil de las figuras que deben llenar este vacío, en este caso, ¿sabes qué? Chávez era militar. Nicolás Maduro era un simple conductor de autobús. Y quienes están en turno peleando en unas elecciones que finalmente, supuestamente, gana Maduro, pero quienes les sucederían son personas del ámbito civil. ¿Cómo puede un civil, digamos, establecer el mando de poder de cara a un país en donde, durante tanto tiempo, los militares se han sentido con el poder a sus anchas? Claro. Hay militares que son democráticos y hay militares que son constitucionalistas. Eso seguro, eso pasa siempre. Recordame, el candidato a presidente de la oposición, ¿qué profesión tiene? No recuerdo en este momento. No, yo tampoco. De momento se me escapa. Bueno, vamos a cubrir después, pero María Corina Machado tampoco, ¿no? No sabes qué profesión tiene, pero deben de ser, me imagino, que profesionales o venir del marco empresarial. El detalle es que son personas que vienen del ámbito civil y, por lo menos en mi país, es un poco difícil el tema de imaginar a un civil, como se dice, mandándoles raya a un militar. Entonces, ahí yo veo que puede haber un pequeño problemita, o un pequeño gran problema, en verdad. Claro, acá viene la autoridad, la autoridad de ese líder. Es un líder muy fuerte, líder fuerte, con carácter, con determinación. Un líder que demuestre que no le importa nada, que está dispuesto a correr todos los riesgos, que no se deja manipular, que no se deja correr por el miedo. Que, bueno, está, como se dice en la Argentina, está jugado. Es decir, un líder que no le importa nada. Un líder que va a ir más allá y que se va a enfrentar. Si demuestro miedo a Neuris, si ese líder demuestra miedo, ya está. Ya perdido. Porque el miedo es el factor principal para el dominio de los pueblos, para la manipulación de cualquier persona. Entonces, el líder debe de ser un líder muy seguro en sí mismo y sabiendo que ya su vida no importa y llegar hasta el final de otra manera, no lo va a poder hacer. Es posible que, y esto uno lo comenta siempre a modo de chercha, de relajo, en torno a estas grandes figuras, bueno, figuras en el ámbito, si se quiere, de la aladura del poder, desde un Mussolini, Hitler, Stalin, Pol Pot, etc. ¿Es posible que traumas en la niñez determinen el aspecto férreo de esos dictadores? Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Cuánto de la experiencia en nuestra primera infancia, segunda infancia, que te puedo decir hasta los 11, 12 años, pero fundamentalmente la construcción de nuestra psiquis, de nuestra mente, de nuestra estructura psicológica, se da en los primeros años de vida, de los 6 años? Ahora, se ha visto que estos personajes dictatoriales de la historia, tiranos de la historia, voy a hablar de los tiranos de la historia, han tenido infancias donde sufrieron humillación, mucha humillación, del papá fundamentalmente, pero también de la mamá. La mamá, un desapego afectivo emocional de la mamá, hace que estos personajes sientan mucha bronca, mucho odio, mucho resentimiento, tienen complejos de inferioridad, profundos complejos de inferioridad, de tal manera que necesitan ese poder absoluto para poder sustentarse como seres humanos, como personas. Pero, tu pregunta es excelente, es excelente, tiene que ver con los primeros años de vida, y el desapego, no sentir amor, afecto de parte de su mamá, y aceptación de parte de su papá. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana, e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.